hola a todos y bienvenidos a nuestro canal en este vídeo les enseñaremos cómo poner la pantalla completa en hbo max para que disfrutes al máximo de tus películas y series favoritas estás listo para aprender entonces sigue estos simples pasos lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de hbo max en tu dispositivo y seleccionar la película o serie que deseas ver una vez que tengas el contenido en pantalla busca el icono de pantalla completa generalmente representado por un cuadro con flechas en las esquinas haz clic en ese icono para expandir la imagen y ocupar toda la pantalla de tu dispositivo si estás viendo hbo max en un televisor inteligente puedes utilizar el control remoto para activar la función de pantalla completa y listo ahora puedes disfrutar de tus películas y series favoritas en toda su gloria con tu experiencia inmersiva envolvente esperamos que este tutorial te haya sido útil y no olvides darle like a nuestro vídeo y seguir en nuestro canal para más consejos y trucos tecnológicos gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad